Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí con Matthewsman en League of Legends. Hola. Hola. Estamos aquí en el canal. Estamos aquí en un 5 contra 5. El culo te la digo. Jaja. Estamos aquí en la grieta del violador. Bienvenidos a la grieta del violador. ¿Pones tú en el río o lo pongo yo? Lo quiero y lo pongo yo. Vale. Por cierto, te das cuenta que en top hay 3 angustos aquí. Mira, la rata. Te dije yo que estaba aquí. No, puta rata, tío. ¿Rata tui? Esa es la cadena, tío. Qué asco. Rompelward, no nos ha dado tiempo. Qué pesada es estar con Meven Garetti. Bueno, sí. Tengo la skin del cazor de cabezas. ¿Has ahí en un cofre? Sí, en el coferecillo de estos Hextechs. Ahí voy a ponerse a ellos, también uno ahí, tío. Y ahora es un mini pack opening. O sea, es que puedes haber comprado un cofre más una llave y te habrías ahorrado 50. Bueno, luego qué. Y te habrías podido comprar otro cofre. Sí. Sí, me he dado cuenta luego. Cuidado, cuidado. Qué asco, la rata, tío. Con las pociones de los huevos, tío. Con las pociones de los huevos, tío. Echa ahí la droga. O sea, yo creo que es un susmeao, tío. Susmeao es el cantarilla, no es que es una rata. O que las alcantar... Pero, en la neta del mismo que adorna la alcantarilla. O hay sumido rata. O que sea... O que sea... ¡Eh, que vienen tres, tú! WTF. WTF. La poc pichido, asco. Qué asco, tío, ¿no? Eh, que te la juro. Toma. Por tonta. Le iba a atrapar en la torreta para que se la cargara la torreta, pego. No, le he fallao. Cocaine buena, tío. Bueno, aquí esto no viene de puta madre. Ah, Jackspeed ayuda, vamos a ayudarle. Vamos. Para si le da. Este no era la puta tortuda, tío, esta. Hostia, me ha, me ha drogado. Quiero acoger, Jacks. Ahora, pa' él. Cuidado que nos... Vaya, por ayudarle, mira lo que pasa. No, da igual. Tampoco nos han tocado tanto. Eh... Y cadenas. Eso es un cadenas. Qué asco me ha hecho una droga, tío. La cocaína. La cocaína, mano. Joder, que son tres, Maxion. Bueno... Oye, la copi, si quiere que se venga otra torreta. A mí, mientras me fede... Viene, que viene, que viene, que le gusta venirse. Ahora ahí te quedas, champion. Ahora, el champion, que eres una champion. Bueno, si la copi no fedea, por mí... Por un mí de puta madre. Muy bien. Y el de tú que está bien a gusto, ¿no tiene a nadie? Claro. ¿Me has quedado, vale? Además, contamos con un junga, tío. Qué asco me hecha sus miedos, tío, de rata. De rata sucia. Es que piensa lo de... Lo saca de él. Eh... Imagina que hay que lo saca de la alcantarilla. Me va a curar. Se lo bueno de allí. Que se cura. ¿A quién quieres que atrape? Al... Al 3. Al 3. Creo que no puedo dar más formas. Al 3. Es que no hay 3 ahora mismo. Jejejeje. Sí, tío. Ya ves, solo hay 2, tío. Venga, va. Backthresh. ¿Ahora? Eh sí. Espera, espera, que viene Willyrex. Creo que tiene un bote, eh. Pero tío, no me sé arrumando ahí de gitano. Oye, tío. No sé gitano. La morgana tiene que fetearse. Es un bote, eh. No sé si te das cuenta. Que es un bote. Es un bot. Es un bot. No ves que sigue todo el rato la misma trayectoria. Sí. Atrapalo, 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 atrapalo. Uy, uy. Ahí, dale, 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 dale. Dale, duro, dale, duro, muere. Dale la Q, dale la Q. Vale, bien, bien, bien. ¿Dónde va Ratis? Como se esconde la guarra. O sea, fue el Ratis. ¿Dónde está? Ven a mí, ven aquí, fue el Ratis. Me lo dejó. Espérate. Entonces esta partida pinta bien, de momento. Sí, por si tenemos un bot que nos viene a ferriar, ¿no? Bueno, ahora pasa de que al bot, ya nos viene. Puta rata, es que no sé qué. Ay, qué pena, no me puedo atrapar. ¿Qué viene, qué viene? ¡El bot! ¡No, no, no! ¡Déjalo que venga la torreta! Ah, no. Me dice que ya no es bot. Ya no es un bot, no. No, ya no es un bot, ya recapacitado. Ya, ya, ya dice, eh, eh. Espera. No, ya no es f***. No, ya no es f***. Eh, ya no es f***. Eh, ya no es f***. Eh, ya no es f***. Vale, chachá. ¿Dónde vas tú, tete? Pues no sé, igual, yo creo que es igual de mala, eh. Que un bot. Igual, no. Lo que pasa es que ahora nos viene a nuestra torre. O sea, como, que mojarle la vida, tío. Igual de mala es. Cuando sea nivel 6, como ya tengo bastante dinerillo. ¿El Thresh? No sé. ¿Cuánto dinero tienes, por cierto? 1.700. 1.600. 1.600, yo. Juntos fan, iba 6. Yo le doy un por la mitad. A ver, que viene otra vez. El 3, joder, si nos sacamos 4.000 niveles. Que viene, que viene Manolo. Claro, quiero que sea un bot. Viene Manolo72. ¡Anolo! ¡Anolo, que me cometa el bolo! Joder, me vamos muy buen lado, eh. Hay que, sabemos que no es un bot. Es en Thresh. Que se nota. No, se le suma. Deja lo que venga a nuestra torre. Pero van a cargar a los estos bichos, tío. Te lo imaginas. ¿Alguna vez te ha matado algún bot cuando eras un bot. Yo creo que sí. Tengo algún minion de estos. Ten cuidado que viene. ¡Hola! ¡Que la rata está ven en el arbusto! Toma un gitano. Tío, ¿qué hace? La popi. Qué rumana, tío. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Alerta por Willyrex. Alerta por Willyrex. ¿Estás tontado? Dejala, que quiero su bot. Dejala, déjala. Que venga, que venga, que venga. Al aborto. Bueno, bueno. Yo me voy. Voy a regresar. ¿Veis? Yo tengo 1.200. Pinta bien. Oye, en medio, tío. Está aquí. Medio... En medio hay alguien. Sí, está la tristana. Pues se le van a petar a la torre. Y la tristana es la tristana. Nivel 1. Me cago en todo, tío. ¿Qué más da? Ve, déjala. Sí, que no peten todo en medio. ¿Qué más da en medio? Que no hay nadie. Que se ponga Jax. Que Jax estará por ahí rondando, que es culo. Bah, sí. Ya va, Jax. Joder, ya está echándome la rata a su pis, tío. Es que no es un... Puta rata. Se va bien. Aquí en medio... Ayúdame. Yo creo que tú me ayudaría. Voy, voy. Espera, que va... ¡Qué haces, champion! Que va Kino del Toten. Eh, Luis, mi... Puta rata, tío. Asquerosa. ¿Por? Se la está jugando 3, se la está jugando... Y se la ha jugado. Se la ha jugado mucho. Me retiro, eh. Le he atrapado. Se hacíamos todas las bajas del equipo ya. Muchas gracias. Tú llevas 5 y yo llevo 3. A ver qué me compro. El heraldo este. Heraldo. Que le follen a las botas. Ya me he comprado el heraldo. De Aragón. Espera, que me viene el boten. Tío, la popi no la lag. Es muy mala, tío. El bot es hipoten, tío. La popi creo que es... No sé si es un bot o... Una persona. Es que no se interese. Un troll. Un troll, no sé. No sé. O cuál lo hace para joder a su equipo. Que hay de esta gente que... Que lo hace a propósito. Vale. Cuidado que me viene aquí todo. Lo raro es que son 3, ¿vale? Ufff. Jax, ve ahí. Ey, tete. ¿A dónde va? Hombre, quítate, tranquila. Ey, tete. Esta está muerta ya, eh. Pero a mí no he dejado, tío. Quiero pedir a mí algo más. Quiero a Darius. Cabrón, si te dirían que ganemos todo con si es igual. El tío pone un... Un talismán ahí para tu juego a los cojones. Para tomar por culo tu talismán ese. Me está echando un pis, tío. Un guarro. Me encerro un minio, tío. Si le... eso le engancho, eh. No, le pides con la Q. Le meto la bola en la W. Si le pides con la Q le petamos. Metes el área y le petamos. Aquí él le meto, vamos a ver. A la rata. A la rata. Oh no. Ay, se ha movido. Tío, 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 tío. Joder, con los meos de la rata, tío. No te crees que quita mucho la rata, tío. ¿Eh? Que la rata no quita mucho... No. Joder, al que pasa la pava esta, tío. Es un bot. Déjamela, 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 déjamela. Se te escapó. Tú, tú, ¿qué es? La puta rata que me he metido en su finis. Venga, ratuncia, que eres una ratuncia. Mira, me ha metido hasta la torre. No, no. Es que es tonta el 3, tío. ¿Eh? La había cagado, me ha metido en la torre y hoy me saca el tonto. ¿En serio? Hay que ser tonto, ¿no? Ay, tío. Joder, Jacks, pues, ponte tú, joder. Va a ayudar. Es que, claro, no tenemos a nadie y luego se nos van a meter. Es que joder mucho, o sea, que abandonen la partida ahí. Ni más un medio. ¿Y no atacaste el pavo o qué? El qué. A la punta de angustio. Si estás fedeado ya, ¿no? Medio fedeado ya. Ya estás. Es que ya estás. Tienes 7 bajas, tío. Tenemos... Fíjate, tienes 7, tú y yo de 3 con support, tío. Y dan tanta pena. El es real que iba a cero. Le va a nadie, tío. Y el tracks. Ven, ven a mi línea, corre. Ahora voy. Comprame el cetro. Pociones. Y hago de daño, espérate. Me ha dado. Voy a medio, ¿eh? Voy a medio a matar a la punta. Vale, yo voy abajo. Esto yo creo... A la rata yo creo que me la puedo empezar a petar ya. No, no, hasta ya te la petas. Al 3 o más. Pues el 3 no agarra mucho, digamos. El 3 no quedó, no. Y Balag, ahora. Le he matado hasta con la... Eh, ven aquí, eh. Cuidado que... Voy. La rata está ahí. Ya no tengo finis, eh. Ya voy. ¿A quién quieres que... Que encierre? Al... La rata o al 3... Al la rata que me ha echado el miedo, tío. Pues que... Tápalo, tápala, tápala. Que hay muchos minions por en medio. Es muy difícil. Hay que hacerlo cuando estén sin minions, tío. Oye, tío. ¿Por qué me ha tan bajado ahora? Puto finis al cero, tío. Ahora... Está cerrado el 3, eh. Está cerrado el 3, eh. Está cerrado el 3. No sé, pero no van a petar a torre, eh. Hombre, si es que hay 3. Uno que se ha cargado el real. Yax, tío. Vaya humble de mierda que tenemos, tío. Corre, baja. A ver, en una compra que le hagamos a estos maricones... ...les fundimos la torre. Noop. Le he cagado aquí, menos mal. Que están aquí despistados. ¡Eh! ¡Si lo habían cerrado! Que no, que el 3 te han lanzado a la mierda roja. A la punta la han parado. Noooop. ¿Y qué hace la puta lámpara, exactamente? Y lo protege. Mira el Jax. Se va por la pupi, creo. Ah, el Guaralux. Pero... Ok. Si te mueves, te viene ahora. Un poco de lag, me cago en la puta, tío. Que si me va lag ahora, tío, es que no puedo... Es que si me va lag ahora, tío, es que no puedo... Es que si me va lag ahora con lag, me va lag, tío. Me va a hacer es maricón. ¿Me animas la torreta o qué? Si. Se lleva un esbirro. Tío, pasa de él. Que es un support. Mira, mira. Encima, ¿sabes lo que haga eso? Que se está quedando aquí. Lo vamos a petar en cuanto termine. Bien cerrado. Papito. Papito, pelotas ha muerto. Cuidao. Corre como un niño que me ocurre, corre. Vale, con que me curo ya lo tengo. No, ahora les atacamos otra vez. ¿El Jax ha muerto o no? La rata, que hija puta. No, el Jax ha vivido. La puta rata hasta la lleva. Con la luz. Si la atrapas, si es que si estudia la luz sola, la atrapas, le metemos. Bueno, la luz moriría. Cuidado. Qué mala es, de todos modos. A ver. ¿Esto? No. Ay, a ver. Está la rata. La rata es nivel 7, le voy a meter un poco. Total, que ahora no hace falta que no nos mate. ¿Ya te retiras? Sí. Bueno, no, espérate. Es que son, es que son 4, tío, con el 3. Yo creo que tendríamos que hacer un ataque al medio, tío. Al medio, hombre, pues sí. Nos vendría como unos comunerías. Es que está Tristan A. Es que están los 4 aquí. Pero también tiene una cosa mala, estar los 4. Que no ganan, no ganan, no ganan experiencia, estando los 4 en bot. Claro, sí. Con lo cual, se acaba mucha XP y, y el G como ataque a distancia, bueno, somos 3 contra 4. Y la hobby no la cuentes, con lo cual, 3 contra 3. Han hecho 0 bajas ahora, ¿eh? He hecho una baja, tío, de verdad, en serio. Lo único que voy a estar un poquillo fideada es la Lux. La Lux no ha matado a nadie. Pero pegada, ¿eh? Pegao. Se va a lanzar, se va a lanzar, se va a lanzar. Bien, bien, bien eso ya. Bien, bien. Ya así es como la zaporra de la Poppy y regala una muerte más. Esto está, esto está directamente, ya. Me da unas ganas de darme contra ellos, tío. ¿Por? No sé, tío, me está dando ninguna ganas. ¿Has hecho 11 bajas ya? No, no, que ya también se habrá hecho, ¿no? Sí. Una. Has hecho 8. El real 2. Y yo 5. A ver, ¿a quién es tu neo, tío? Al 3. 3, 3, 3. Te has llevado a la lotería, compañero. A mi ojo, ha muerto. ¿Y la rata? La rata ha salido por aquí, ve por ahí, ve por ahí, ve por ahí. Por ahí, por otro, por otro. Puta rata se escondió el agua, tío, la rata. O por las hierbas, por las hierbas. No está. ¿En estas? No se me dan estas, tampoco. O sea, no se me dan esas. ¡No está aquí! La lia, la lia, la lia, la lia, la lia, la lia. No escapa, no escapa. Sí, tío, vamos a hacer. Se va a escapar la rata, tío, en serio. Se va a escapar, se me ha escapado. ¡Ay, de verdad! Ahora sí que le doy, cabrón. Ahora sí le doy. A ver, si me hubiera cargado antes... Mira, cabrón, a rata, tío. Me quedamos en los arbustos aquí campeándolo. No porque se ha metido esa ida base. Tengo la r, que quita bastante. Yo estoy bastante fedeado ya. Yo también estoy bastante fedeado. Es que alguien cuando le des un poquito ya de muerte, ya se fedea. Vamos por la Lux. Le metes la culi, que es un cuarto de vida. ¿Dónde vamos, pues? Vamos a meterlo. La Lux a medio, vamos a eso. O sea, ahí. Ya se está agarrando la real ya. 0 y 19, tío, de verdad, en serio. Es que está yendo la Bobby. Vale, yo la encierro. Vale, espérate, 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 espérate. Escóndete. Hasta que avance un poquito más de en medio. Aunque no sé tener aquí Ward. A ver, eh... Sal, sal... Tiene Ward, eh. Si le ve 3... Tiene Ward, tiene Ward, déjame. Cuando digas... Ya, 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 vamos, vamos. Como lo digo. Hola, caballería, gitana. ¿A dónde crees que va? Rumana. Ya tienes 8 seguidas, ¿no? Si, 10. Vamos abajo, corre a la torreta, corriendo. Marry, vuelve a la torreta. Sol. Quiero decir, ya se han rendido a pensar... Me había aún pegado la gaza y pensaba que se iba a... Mira, viene el 3, eh, viene el 3. Uff, es... Aunque aquí se me ha gustado un Ward, un maricón. Vamos, vamos. Vale, ahí, ahí, a la torreta. A ver, es que mueran un poco los esbirros. Qué guarra la puta. Ay, qué asco. Me da, es que me da asco de ver lo que tiene. Me da, me da, es que asco, tío. Es que me da asco de verlo ya. Buah, lo he hecho perfecto de la Q, eh. Ahí, acepta a todos los magos, que es lo importante. Es que los que pegan así de... ¿No gol? Tiene a rojo, tío. A ver. He hecho el fin y la guarra la... Ahí la ha dado. A la rata, a la rata, a la rata. Que le esté hinchando a críticos. No, vamos, vamos, vamos. No me llega la Q, no me llega la Q. Que viene, que viene. Sí, casi, mierda. Este es mío, tteano. Lo que me da este es el puto santo. Pero queda ya, que es un salto. Corre, vamos a romperle la torre. No vayas a medio. Venga, vamos. Hay una de los esbirros y vamos a ir corriendo a romperle la torre. Madre mía. Necesitamos romper la torre y así adelantarnos más. Sí. Sí, ganamos ya, Nexo. Chócate los cojones, chaval. No hace asistencia. Dime quién se hace asistencia. Ahí. No, no, deja que se queden en el frente los minions. Déjalo que se queden en el frente. Cuidado que te va a golpear la torre. Cuidado que mira el Zerwish. Lo ha golpeado a mí. ¿Dónde vas? Ademas lo he cerrado. El tonto del Twitch es tonto. Se mete en el... Ahí, bien, 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 bien. Me la has dejado Hugo. Bien. Me la he llevado yo. No, no, que es verdad. Pero para ti. Tú no eres tonto. Es que este personaje, si lo sabes utilizar la Mordana, es que destruye mucho con tu compañero. Que me vas a pegar todo aquí, gitano. No, no le peguen, no le peguen, eh. Que no hace daño. Ese support yo creo que es el peor de todos. Eh, no usas el finish, tío, de verdad. Usas el finish y encima ni te da. Va a comentar el mismo horror que el de antes. Si a tontas... No. Qué pena, chaval. Se ha echado el culo, que si no sobreviviría. Que además tenemos los esmeros por aquí, eh. Vamos a cargar a nosotras. Si muere este... Ah, no, está la rata aquí, terrestre. Está la rata, que es la que hace daño. Vamos a retirarnos y vamos a comprar, que tengo mucho dinero. Sí, yo también 2.700 tengo. Yo tengo 3.500, chaval. Venga, vamos. Esta partida da perfecta, eh. Yo creo que esta partida la ha ganado muy bien. Sí. Está ya ganada. Creo que nos han ajustado con gente de tu nivel. Sí. De esto, porque es que si no esto no es... De mataos. De mataos. Me compro el reloj o el estandarte. Lo que quiera, es que no me acuerdo yo de los ítems, ¿sabes? El reloj este, que además si me van a matar... Si me van a atacar el reloj de arena, puedo echarlo para que no me mate. Ahí está la luz. Si lo pudiera pillar, la mataba. Me va a buscar la 27. Vale, ya va el Jax, que se lo va a cepillar. No, a ver, Jax, que se lo cepilla la... Vale. Vamos a echarle una mano. Espérate, no, 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 no. Mejor no, que veis que la torretera la tenemos toca de otra, eh. Bueno, echarle una mano, por ahí. Te sigue el Cadenas, eh. Está el Tano, al final no te ha seguido. Vale, por rato este robando aquí muertes. Como un autentico gitano. Esta no me la roba, tete. Voy para allá. Sí, ven pa' aquí, que la torretera la tenemos en la mierda. Van a venir a por mí, jefe. Van a venir a hacer thrush. No, le espías por la espalda, eh. Hola, buenas. Soy el Cadenas, el hostias. No da igual que me ataques, Tierte. Que te tienes que poner escudos para vivir, eh. Si no, no puedes vivir. Coge, coge los minions y vámonos a atacar. Eh, hace la W, venga. Vale, sí. Ya está, usted ya está ganado. Joder, pero mira como moneros esbirros por la W. Además se nos van a venir. Eh, mira. Es que he pegado y te cagas, por fin. Joder. Con esta me puede, encima es la primera victoria, ¿sabes? Es la gracia. ¿Qué? Que es la primera victoria del esto. Anda, mira que mire. Joder, pues te van a dar deslindos, por lo menos. Mira al Twitch, mira lo que le he hecho con una bola de mierda. Le he quitado la vista de la vida. Con la W y con la bola. Vamos por aquí a pitar. Mira, ahora vienen aquí al centro. Pues cambiamos de lado. Quédate tú, quédate tú en medio, quédate tú en medio. Casi voy y les peto por aquí. Joder, están. Anda, mira que mire está por aquí. ¿Dónde está, pues? ¿Te ayudo? ¿Qué va, Lux? Lux, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, Tete? Si te peto. Ahora hemos ganado. Se han rendido. No quiero sufrir más las muertes mías. Madre mía. Vi, 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 victoria, Tete. Vamos, victoria. Hostia, por qué fácil ha sido, ¿no? La puta mejor victoria del mundo, macho. Gracias a mí, Moza. Y a ver si bien en el momento. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí